Este verano se han notado más los graves problemas que se tienen en la ciudad con el abastecimiento del agua. La planeación del organismo operador permite buscar soluciones y se tienen avances, pero la respuesta tiene tiempos, según explica el director de LOMAPAS en nuestra frontera. Vinieron técnicos de parte de la Comisión Estatal del Agua, hicieron una serie de exploraciones y se encontraron algunos puntos, en este caso fueron siete u ocho puntos posibles en donde se pudieran perforar pozos. A este momento tenemos siete localizaciones. El siguiente paso es hablar con los dueños de los terrenos, que ya estamos en pláticas, nos resta solamente dos posiciones nada más para platicarlo, hacer un convenio con ellos, iniciar una fase, vamos a llamar exploratoria, para ver si realmente hay agua en esos puntos. Una vez que se perforen hay que habilitarlos, habilitarlos sería comprar la compra del equipo, bombas, motores, etcétera, la instalación eléctrica y la conducción eléctrica desde un punto en donde nos indique Comisión Federal hasta los puntos. Después de esto queda la etapa siguiente, que es la de instalar las líneas de conducción, que van a ir desde los pozos hasta las líneas ya existentes. Los protocolos deben cumplirse y es así donde se dan desafortunadamente los retrasos, pero conforme se activan los pozos, se trabaja en las líneas de conducción, pero es difícil llegar a donde no se tuvo una planeación previa. Las colonias irregulares siguen siendo los sectores que afectan más el abastecimiento y que más le cuestan al organismo. Esto es un proceso que lleva un tiempo. Los pozos que abrimos en este año, los que estuvimos anunciando que se iban a abrir, cuatro nuevos pozos que lo hicimos, esto fue el resultado de la sequía que se tuvo en el 2011. Y la respuesta fue abrir pozos. Hubo un proceso un tanto largo y quedaron ya, se nos hizo entrega ahora a principios de este año. Ahorita actualmente estamos dando respuesta a las necesidades y a los reclamos que han surgido, falta de agua en ciertas áreas. Donde se nos ha dificultado un poco más han sido en aquellos lugares en donde los asentamientos no fueron regulares, no fueron planeados. Y obviamente las instalaciones, las redes que se atendieron, pues fueron creciendo conforme se dio el crecimiento. Hubo un plan tal como se da en los nuevos desarrollos. Desarrollos como por ejemplo Donogales, Pueblitos, San Miguel, etc. En donde se hizo ya el plan y se hicieron las instalaciones, agua, drenaje, etc. Y eso no ha representado mayor dificultad, como es en el caso del sector oriente, en donde el crecimiento fue demasiado caótico. Aunque se tengan estos obstáculos, se tiene que avanzar por mejorar el servicio. Con la apertura de nuevos pozos se tienen que dar los siguientes pasos. Hoy colonias que no tenían agua ya tienen en sus tuberías el vital líquido. Ya hicimos una primera obra que fue en la Peñalosa. Ahorita estamos ya trabajando en lo que es abastecer la parte alta de lo que es los encinos. En esta misma semana o a más tardarlas, esta semana próxima, ya van a contar con agua. Se hicieron una serie de trabajos de sectorización en lo que es la Odeloneri. Esto ya era un reclamo desde hace ya algunos meses. Y estamos trabajando ya. Hicimos las primeras pruebas el día de ayer. Sí podemos abastecerle de agua. Ahorita andamos buscando nada más la forma de balancearlo, de tal manera que cuenten con el suministro. Obviamente encontramos nada más que en esa área unos cuantos tienen contrato. Y vamos a platicar con los demás residentes de esta área, de tal manera que se acerquen ya para regularizar la situación. El Omapas no puede solo. Por ello se tocan puertas en todos los niveles. La naturaleza de los terrenos accidentados de nuestra frontera son otro obstáculo que debe enfrentarse. Pero poco a poco, afirma Emilio Sandoval, Nogales tendrá el agua que necesita. Vamos a tener necesidad de buscar apoyos de muchos lados. De hecho el presidente municipal ya hizo la, nos pidió que hiciéramos, llevamos a cabo este trabajo. Ya hubo una primera aproximación ahora en su visita a la Ciudad de México. Sí, y ya empezamos en pláticas con lo que es la, de hecho empezó en pláticas con la Comisión Nacional del Agro. Sí, y vamos a continuar, vamos a continuar con el camino que nos trazó, con las indicaciones que nos está dando respecto a llevar a cabo esta tarea. ¿Estos objetivos podrían cumplirse antes de que cierre esta administración? Vamos a hacer el planteamiento, pero como repito, o sea, son obras bastante, bastante grandes, ¿no? O sea, no pueden hacerse de la noche a la mañana. O sea, lleva tiempo. ¿Y menos el hogar crece tan rápido? Sí, está creciendo rápido y obviamente recuerden que el terreno es, aquí ofrece una serie de, de dificultades en el sentido del tipo de terreno que es, aparte de lo accidentado, también es muy duro, o sea, es piedra y eso obviamente pues encarece un tanto la introducción de líneas porque hay que romper piedra, ¿no? Maquinaria especial. Con imágenes de Fidel Soto para el Canal de las Noticias, Claudia Gómez.